¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y no se van a meter como al concurso a ver de cuántos teras juntan o algo por el estilo? Probablemente estamos viendo el grupo, estamos organizándonos bien, porque nos agarraron como que dormidos todavía. ¿Cómo se llama su grupo? Diego Geek Party. ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! Ella ya se llama... Pero muy bien, ¿qué tal se ha pasado aquí en Aldea Digital? Bien, me gusta. ¿Y de dónde vienes tú? De Veracruz, Coatzacoalco, Veracruz. Oye, ¿y fue un viaje largo? Sí, 10 horas. ¿Cuándo te regresas? Mañana, cuando termine a las 5. Perfecto. Oye, ¿y qué tanto has hecho tú aquí en Aldea Digital? Pues descargando cosas, viendo los videojuegos, las conferencias también ya asistimos. ¿Estuviste en Molotov? Sí, también ayer. ¿Qué tal se puso? Muy bueno, nada más el frío, sí. Pero sí se puede echar slam. Sí, claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh? O sea, ahí lo tienen. Ya por lo menos nos enteramos que, bueno, creo que algo que ya esperábamos. Hacía mucho, mucho frío. Y, pues, la verdad es que estuvo interesante. Vemos gente ahí con las desktops. Y vemos, vean, la gente aquí abandona sus desktops. O sea, no sé si ya sea como el café internet y ya nos podemos llegar a conectar. Pero sí veo aquí ya varios, como habíamos visto en el inicio, hay de todo, laptops, netbooks. Lo que sí no veo, ¿dónde están los del modding? No me ha tocado ver nada de modding. Pero bueno, vamos por allá. Veo ahí a una persona muy, muy, muy enterada, muy enterada. Vamos a ver qué nos comenta. Mira, de hecho allá veo a alguien con dos monitores. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Yo soy Luis E. G. ¿Tú cómo te llamas? Ignacio. Ignacio, ¿de dónde vienes? De aquí del Estado de México. ¿Qué tal te has pasado aquí en Aldea Digital? Muy bien, muy bien. ¿Qué tanto has hecho? ¿Has bajado cosas? Yo te veo aquí ya en primera fila, lugar privilegiado. Pues de hecho, pues fue por cuestión de suerte que un amigo nos dijo, hay que apartar los lugares y pues hasta acá adelante. Dime lo mejor y lo peor de aquí, de Aldea Digital. Lo mejor, pues las actividades, la banda, pero un poco de mala organización con la seguridad. Pues muy bien. Ya saben, puntos, puntos importantes a acrecentar. ¿Pero tú volverías a venir aquí a otro de este tipo de eventos? Sí, pero que hubiera mejor organización con cuestión de la seguridad, ya que pues hace rato queremos salir a comprar algo, tuvimos que dar toda la vuelta hacia el estacionamiento, pues bueno, ni modo, son cosas de hogajas del oficio. ¿Y qué tal la conectividad? Muy bien, muy bien. De hecho, hasta se pasman las máquinas de tanto estar bajando. O sea, eres del contrario. Sí, del contrario, de hecho, sí. Pues muy bien, muchísimas gracias y síguela pasando bien y esperemos que todo esto obviamente ya se mejore. Hasta luego. Gracias. Esto va a salir en Enter, entermedia.mx. Ahí nos encuentras. Gracias. Hasta el día. Por acá vemos todas las estaciones de Xbox 360. Hay gente que está también obviamente entrándole al mundo del videojuego. Y está andando durísimo al FIFA. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Francisco, ¿cómo se va? Francisco, ¿de dónde vienes? De Pachuca, Hidalgo. De Pachuca, Hidalgo. Desde la tierra, la Villa Herosa, exactamente. Oye, ¿qué tal te has pasado aquí en Aldea Digital? No, pues padrísimo. Ha sido un evento de calidad hasta ahorita. Buena organización. Alguno que otro problemilla ahí con las mesas y con la entrada, pero pues muy bien hasta ahora. Ya se andaban ahí agarrando que mi lugar, que no sé qué, que este es mi laptop. Sí, sí, ya ha pasado por ahí que se ha perdido una que otra cosa, pero pues después aparece, entonces. Pero bueno, hasta ahorita está bien. Oye, ¿y qué tal el frío? ¿Cómo le han pasado con el frío? Pues en el día está el calorcito, pero ya en la noche, como por ahí de las 11, 12, sí, sí se siente bastante el frío. Y eso que yo soy de Pachuca. Oye, ¿pero qué le aplica en el calor humano, no? Bueno. Y no salen los aldeanitos. Bueno, bueno. Con las que se dejan, ¿no? Las aldeanitas, ¿no? Pero no, realmente allá abajo pusieron calentadores. Y ya a la hora de dormir, pues no se siente mucho el frío. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y síguela pasando bien acá en Aldea. Gracias. Pues muy bien. La verdad es que ha estado bueno. Hemos visto por menores, hemos visto muchas cosas que están ocurriendo aquí en Aldea Digital. Va a pasar mucho. El día de hoy vamos a tener a Alejandro Franco. Vamos a estar también con Chetes. Se va a poner interesante. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en unos momentos más. Gracias. 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 Gracias.